Buenos días para todos, aquí andamos otro día en el cerro, ahorita me dirijo a mover una cámara que tengo acá, en esta área, buenísimo, lamentablemente solo ha campado venadas, venaditos, un zorro, una ardilla que anda ahí que se quiere hacer famosa, una liebre y un león de montaña, ahí les voy a estar poniendo las imágenes en el video para que se den cuenta, pero de ese lado no se están moviendo ahorita los venados, hay otro lado que tienen bien marcado y ahí es donde voy a dejar la cámara ahora, para ver que sale amigos preparándonos ya para la temporada de verano, entonces aquí andamos, aquí andamos aquí ando también el Hat Han 22, 25, andamos por alguna liebre, ya mera se abre el conejo amigos, ya mera se abre el conejo, ya va a haber acción, me emociono cuando se abre la cacería el conejo porque es una cacería que también me gusta mucho desafiarla, así es que amigos si veo algo aquí arriba, si cae alguna liebrecita, ahí también la vamos a poner, andamos un poco calmados ahorita de video porque no veo mucho tiempo pero ya vendrán tiempos mejores, salud todos para todos amigos, vean amigos, todos los pollolitos que andan aquí, te reguarnicen parecen ratones, corriendo, ahí vean, ahí está la mamá, ahí está el papá, 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 ahí vean, ahí está uno, a ver si lo puedo mostrar, vean que chiquitito parece ratón, ahí está en medio de la cámara, ahí está, ahí me arroba, no pueden igualar todavía, y aquí anda la mamá y el papá, bien cerquita, protegiéndolos, debajo de este árbol, están todos, desaparecieron de la nada puros ratoncitos, y aquí está, Bueno amigos aquí quedo la Camarita escondida otra vez Que vean aquí andamos De aire, nos acaba de salir una liebre A ver si la pueden ver ahí en el video Muy lejos Y este le hice como 5 Tiro Y le tiraba bien arriba para ver si le pegaba y no No se pudo Así es que le vamos a continuar Andamos chequeando el cerro amigos No hemos visto ningún venadito Lo que si amigos que Está lleno acá es de godorniz Y muchas palomas Muchísimas Voy a continuar amigos Música 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 Música